Una nueva carrera nace en el continente y es por el oro blanco o litio, un metal blando usado sobre todo por las compañías de carros eléctricos. Es un elemento esencial para la fabricación de las baterías de estos vehículos. ¿Qué es lo que pasa? La transformación energética disparó la demanda de litio y las industrias lo buscan desesperadamente. Más de la mitad de las reservas están en el conocido triángulo del litio conformado por Bolivia, Argentina y Chile. Ellos tienen una enorme capacidad de suministrar tanto litio como cobre para empresas que están construyendo baterías y fabricando carros eléctricos. El litio existe en abundancia, pero la producción mundial en 2021 fue de apenas 100.000 toneladas métricas. Es una cifra muy, muy lejana de la creciente demanda que podría llegar a 2 millones de toneladas para el año 2030, de las cuales el 85% serán para las baterías de los carros eléctricos. La América Latina debe estar al tanto de estas tendencias y aprovecharlas. Compañías mineras de Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China están en una competencia abierta para aumentar la explotación de litio en la región. Por ejemplo, solamente en Argentina ejecutan inversiones estimadas en 4.500 millones de dólares con miras a llevar la producción de 6.200 toneladas al año a 120.000 toneladas para 2023 y 2024. La carrera por el litio ha llevado a los fabricantes de vehículos eléctricos a establecer contratos directamente con las mineras para asegurar el suministro del litio. Los grandes fabricantes de automóviles han estado explorando recursos tanto a nivel nacional como en el extranjero y buscando otros socios y otros proveedores para tratar de equilibrar su dependencia de los productores chinos. China es un jugador grande en la explotación de litio y sus empresas también tienen operaciones en Australia, Chile y Argentina. Pero además de esto, ejerce una posición dominante en toda la cadena de suministros para la fabricación de las baterías de carros eléctricos. La mayor parte de la fabricación de baterías se encuentra en China. China controla entre el 80 y el 90 por ciento de la capacidad mundial. Esta es una posición extremadamente dominante para un país en un momento en el que todos están tratando de expandirse. Para reducir la dependencia de China, la Casa Blanca anunció 3.000 millones de dólares para expandir la producción doméstica de baterías de litio. A Washington le inquieta bastante que un solo actor tenga una posición dominante sobre un sector estratégico en el proceso de transformación energética. Cuando se trata de paneles solares, baterías para carros eléctricos, sectores claves de la economía del siglo XXI, no podemos permitir ser completamente dependientes de China. China tiene un historial de usar la interdependencia económica como un arma. Vimos la forma como China castigó a Australia por criticar su manejo de la pandemia y bloqueó a Australia del mercado de China en algunas áreas críticas. Estados Unidos y sus empresas buscan reducir la dependencia de China apostando por nuevas plantas para aumentar la fabricación local de baterías de litio. Pero el asunto tiene sus retos. No puedes invertir en esas instalaciones a menos que tengas las cadenas de suministros completamente aseguradas. Todos están luchando para tratar de ejecutar contratos de suministros críticos para que puedan continuar con la construcción de esas importantes instalaciones. Y uno de esos suministros críticos es precisamente el litio, razón por la cual Chile, Argentina y eventualmente Bolivia se potencializan como la fuente rápida y confiable para responder a la creciente demanda. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Gracias. Gracias. Gracias.